Hola, mi nombre es Ramón, vengo representando al B-Squad. En Divemex todos nuestros pimientos son polinizados por abejas de la región y nos preocupamos por conservar que el ecosistema permanezca bien balanceado para que nuestros polinizadores, en especial la abeja, permanezca siempre firme en toda nuestra producción de pimientos y a su vez que todos nuestros consumidores se sientan orgullosos de tener en la mesa de su hogar un pimiento cosechado en su casa que es Divemex. Sin abejas no hay polinización, sin polinización no hay plantas y sin plantas no hay vida. B-Squad.